Aquí hay una serpiente y una figura humana. Han rayado la parte superior de la roca, ¿no? ¡Qué hijos de gran madre son! No tienen perdón. No, no cuidan. Es que la gente no cuida. Sí, hasta parece que lo hicieran con cólera, la verdad. Sí, a propósito. ¿Qué tal amigos de Misterio Infinito Perú? Tengan ustedes muy buenos días. En esta ocasión se puede decir un año después porque el anterior video fue en febrero, el 10 de febrero del 2018, me encuentro en los petroglifos de Huancor, ubicados en el distrito del Tolarán, muy cerca al río San Juan, en la provincia de Chincha, región Ica. Pero en esta ocasión no he venido con mi amigo Paul, tampoco estoy solo, sino estoy en la grata compañía del investigador español Pablo Novoa, con quien ya ustedes han visto un video anteriormente en el canal, que además es especialista en todo el tema de los petroglifos y el arte rupestre. Y nos encontramos ahora en unos grabados que no les mostré el año pasado y que son de especial importancia debido a lo que nos muestran. Sí, porque son seres humanoides tridátilos, como estamos viendo de lado. Y además con una especie de escapalda o de casco de corona que tienen por encima. Y aquí se ven los tridátilos, allá también, aquí también otra figura tridátila, que bueno, que eso nos lleva a pensar que son una cultura humanoida totalmente desconocida, o llámese de lo que sea de donde venga, probablemente extraterrestre, ¿por qué no? Si tenemos que analizar lo de las momias tridátilas de Nazca, que son probablemente seres venidos de otra galaxia, de otro planeta, o una raza que se dio en el planeta Tierra. Y probablemente estos seres, al tener las mismas características, probablemente tengan que ver. Además que tienen la cara media rectangular, parecida a la vista de perfil de las muñas de Nazca. Ah, cierto. Y todas, como veis, son tridátilas. Perfectamente. Sí, Guancor es un sitio, yo ya había estado aquí, es un sitio increíble, uno de los mejores ejemplos de la terrestre más cercano a Lima, de las mejores representaciones, aunque Perú no tiene mucho, mucho, porque si tiene Guanuco en Tanna, y Toro Muerto en Arequipa, que son los dos sitios del mundo con mayor concentración de petrolífos. Casi, entre los dos lugares, unas 4.000 rocas con miles de grados. Y aquí, Guancor, pues, tiene un muestrario extraordinario, casi un centenar de rocas o más, porque muchas se han dañado, con miles de petrolífos. Así es. Y bueno, en siguientes minutos vamos a mostrarles algunas que ya les hemos, también algunas figuras que ya les hemos mostrado el año pasado, pero vamos a ver en qué estado siguen, y de paso algunas explicaciones extra. Así que, síganos en siguientes minutos aquí en el canal. Y aquí, otro de los petrolífos más interesantes y significativos de Guancor. Este ser, con doble aureola, llamémoslo así, que parece estar sentado, e incluso con su mano conectada, una especie de vara que llega hasta una especie de sol con emanaciones, como si fuese algún tipo de antena que irradiase energía. Por aquí, por supuesto, tenemos otros ser más. Si ustedes conocen las imágenes de los guanjinas de Australia, esas aureolas se les harán extrañamente familiares. ¡Qué espectacular! Este es hermoso. Sí. Esto lo deberían de proteger con vidrio, porque de verdad, acá hay una cantidad salvajes. ¡Ah! Sí. Aquí tenemos un cuadrado que tiene franjas en su interior, emanaciones, lo que parece un sol conformado por dos círculos concéntricos y un punto en el medio, y por supuesto con muchos rayos alrededor que quizá estén simbolizando, que es un objeto que emana energía. Aquí, nuevamente, diseños serpentiformes, que para algunos representarían la Vía Láctea, el Amaru, la serpiente de los cielos. La franja, que hasta hoy asombra a muchos cuando se alejan de las ciudades y pueden ver el cielo en toda su magnitud en horas de la noche. Aquí, un ser con casco, y por allá, el señor Pablo Novoa nos informa que hay un tridáctilo. Allá vamos. Pero antes de ir, un dato más sobre esta roca. Aquí vemos a otro ser que parece tener un casco y una de sus piernas está unida a lo que yo pensé y, bueno, pienso que podría ser la cabeza de otro ser o podría ser alguna especie de aparato. Nuevamente nos entra la duda de qué quisieron representar aquí. Y, por cierto, también parece que este ser, sí, hay toda la idea aquí de que esto seguía y estaba conectado a través de su brazo o de algún objeto, algún tubo que salía de ahí, con esto que está en la parte superior. Este extraño objeto que estaría en el aire es una perspectiva artística y que tiene muchos cuadraditos o quizá ventanas, quién sabe. que está en la parte superior. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Como si fuera una nave Aquí tenemos un par de imágenes sorprendentes Un disco que tiene en su interior Muchos puntos como indicando luminosidad Un círculo al centro Y una estela de puntos Que parecen indicar que se trata de un objeto circular O en forma de platillo Cayendo, descendiendo desde los cielos A su lado un extraño personaje Un rostro rectangular con dos ojos grandes Y lo que parecen ser dos pies o patas o apéndices O quizá representen a un objeto en forma de caja Con dos ventanas Su parantes Y la serpiente O forma serpentiforme Que parece indicar también que desciende lentamente O en forma de zigzag desde los cielos Curiosamente en el fenómeno ovni Son muchos los casos en los que dicen Que estos objetos descienden De esa forma de los cielos Como bamboleándose Casualidad No lo sabemos Es solo una hipótesis De tantas Me encuentro en este momento Por si acaso No estoy pisando la piedra Sino que aquí Hay pues una Plataforma Una especie de pequeña plataforma rocosa Pero lo que tenemos aquí Bueno quizá no se va a ver Pero recién he reparado Que en la parte superior de la roca Hay incluso un sol Como indicando Que es algo que proviene de los cielos Y debajo Ustedes están observando La imagen Del alienígena Del extraterrestre Incluso hay gente del lugar Que lo denomina así Porque es demasiado evidente Para que darle más vueltas A lo que ya Se nota que es tal Es un ser con la cabeza rectangular No podemos ver el rostro Porque está totalmente punteado Y no parece que hubiera sido depredado Sino que en realidad Así ha sido puesto Quizá porque así lo vieron Quien sabe si se tratase De un ser que tenía un casco Y es una especie de visor Como también se dice Por ejemplo De algunos de los seres Estos conocidos Como los cabezas redondas En los En los En los Bueno en realidad En las pinturas En el arte rupestre del Tasil Y en otros lugares del mundo Es un ser Que está conectado Con lo alto Por una especie de tubo Y en la parte superior Hay un punteado Como si fuese una nube No sabemos Que es lo que está representando eso Si Pero el hecho De que aquí haya un sol En la parte superior Que no va a aparecer Porque yo tengo que verlo Desde aquí Y esa Esa nube Podría implicar La procedencia celeste O En todo caso Un ser Al que se le atribuían Cualidades divinas Lo cierto es De que es Para mi El petróleo Más sorprendente Que he conocido No solo el año pasado El 2018 Sino en general La primera vez Que lo vi Aún ahora Me sorprendí La vez pasada El año pasado Vine con un amigo Y los dos nos quedamos Boquiabiertos Silencio total La rueda Si La de la mano derecha Y otra La rueda Y aquí es un tridátilo Que viene con los penachos Acá Esa es la cruz Si Pues parece una nave ¿No? Y aquí hay la cruz Que aparece en toda América La tengo yo en Venezuela En varios sitios Y un ser Con una especie de máscara O casco Subiendo por allí En esa no hay nada Un saurio Círculo concéntrico Una vez más Una cruz En el cielo Esta roca llama mi atención Porque está llena De discos Que pareciesen Ser representados Emanando Energía Luz Que tuviesen Lucecitas alrededor Ventanas Quien sabe Aquí al lado Tenemos Algunas Figuras De lo que parecen ser Camélidos Los cuales incluso Parecen estar corriendo Huyendo De estas esferas Que los están cercando Es una Roca grande Que está Repleta De estos discos Que dan la impresión De ser voladores También se le puede tomar Como círculos concéntricos No vamos a ver Cuántos tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y incluso Parece Parece haber Un séptimo Por aquí Por el lado De aquí También hay Un Una especie Como si fuese Un objeto Como si fuese Un platillo Pero de lado Como si cayese Y estuviese Irradiando luz Hacia el suelo Y en la parte superior Siguen los círculos Un círculo más Círculos Si se les puede llamar así Porque tienen toda la pinta Sobre todo este de aquí De ser Discos Que emanan luz Y que vienen Desde lo alto Y al otro lado De la piedra De los platillos O de los círculos Como dejándonos en claro Quien está dentro de ellos O a quienes están refiriendo Dos seres De cabeza Ovoide en este caso Rectangular en este otro Con dos inquietantes ojos Sin nariz Sin boca Como en muchos avistamientos ovni Con un cuello Que tiene una franja Como si se tratase De un cierre Y un cuerpo Recto Totalmente antinatural No parece Parece más un robot Que un ser humano O un ser biológico En la misma roca En la cual Están representados Los círculos Que podríamos llamar Antiguos platillos Serán estos Los visitantes Que venían En su interior Bueno aquí tenemos Un plato de Camarones Chicharrón de camarones Con papas fritas Así es Camarones fritos Camarones en chicharrón Del río San Juan de Chincha Del pueblo de Ayioque 30 soles Miren esta monstruosidad Y aquí El señor Pablo Ha pedido Picante de camarones También del río San Juan Ese viene con papas fritas Sancochadas Y arroz Y es por favor Claro Claro Después de los petrolifos Viene su Hay que meter de todo El folclor La comida La astronomía Todo tenemos que poner Ahí está Ahí está El plato de picante De camarones Del río San Juan Cerca a Huancor Así es El río San Juan Cerca de Huancor Correcto Yo no me lo sabía Fue una sorpresa Para mí Los camarones Y buena sorpresa Ese fue el extra De la avenida Huancor Claro que sí